A las 18 horas de este viernes se tiene prevista la llegada del presidente Evo Morales a Aeroparque en Buenos Aires, Argentina y media hora después se prevé un acto con la colectividad boliviana en instalaciones del Consulado General. Según el presidente del Senado, Milton Barón, les entregará tres normativas en favor de la comunidad boliviana en el exterior. Posteriormente a las 20 horas se dará la entrega de doctor honoris causa por la Universidad Metropolitana para la Educación para el primer mandatario boliviano. Con entregar tres leyes que se han aprobado en el Parlamento Nacional, una de ellas y la más importante es precisamente el beneficio para los bolivianos y bolivianas que viven en el extranjero y que retornan con sus vehículos al país y que van a pagar el precio de los carburantes que rigen nuestro país. Además de esa ley hay otras dos, hay temas que tienen que ver con las licencias de conducir. El presidente va a recibir una... va a ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Metropolitana. Va a tener reuniones con todo el equipo diplomático que representa nuestro país en la Argentina. El proyecto de ley que modifica el artículo 18 de la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza fue sancionado por el Senado y establece que los residentes bolivianos que vivan fuera del país y que tengan vehículos con placas de control extranjeras podrán abastecerse de combustible para sus motorizados a precios subvencionado en los surtidores a partir de 50 kilómetros de la línea fronteriza del país, señala.